Más de lo mismo en Chetumal, ciudadanos señalan la falta de desarrollo económico en la capital del estado, el aumento de la pobreza y las limitadas oportunidades laborales. Durante los últimos cinco años, la pobreza creció un 11.6% según datos del Inegi, el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Información, es decir, 892.800 ciudadanos están en esta condición. Agudizándose cada día más, o sea, la pobreza cada día va aumentando, ese es un ritmo que no se detiene, sigue aumentando la pobreza porque sigue acumulándose la riqueza en pocas manos y entonces naturalmente la pobreza va a seguir aumentando, o sea, los problemas económicos van a seguir, o sea, no se va a parar. Consideran que no hay interés de los inversionistas por Chetumal. Está un tanto limitado, mayormente el norte es donde hay más desarrollo, pero aquí, o sea, el crecimiento, pues no es así, digamos, que se vea mucho, es muy limitado porque es claro que la inversión se va donde están los intereses, los intereses de los empresarios, la gente de dinero, no va a invertir su dinero en donde no va a recuperarlo. Lo anterior limita las fuentes de empleo. Es una forma de, pues, de quitarse de encima a la demanda de trabajo, porque te piden, no sé, quiero que tengas tantos años de experiencia, pero si no te dan la oportunidad, ¿cómo vas a lograr esa experiencia? Pues no se puede, de verdad, naturalmente son artimañas, es pura demagogía. Para Notivisión, Rosy Dorado.